Bueno, mi nombre es Carla Dalia Méndez Sustado, estoy en la Universidad de Administración de Empresas Turísticas. El motivo por el cual estamos aquí todos nosotros es para ya no esperar más, sino que queremos un nuevo rector. Nos quieren intimidar, nos quieren opacar, nos quieren quitar el valor, pero estamos aquí porque estamos decididos para defender la universidad. ¿Un rector que se comprometa con nosotros como estudiantes a que nos den lo que nosotros merecemos? De igual manera las instalaciones de esta universidad están muy deterioradas, tanto la entrada que está detrás de mí está devastada. Yo pienso estar aquí hasta que todo esto termine porque de igual manera yo también salgo afectado. Tanto Ernesto y yo y mis compañeros estamos afectados aquí y no es justo que por una simple persona todos salgamos dañados.